¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer si me llevo dentro de mi corazón? Alianza, yo te quiero, antes de ser rojo yo me muero. Alianza, yo te quiero, antes de ser rojo yo me muero. Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos. Yudad la camiseta, que voy a salir primero, que voy a salir primero. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Albo! ¡Dale, dale, Albo!